Uy, sigue en pie de lucha, crece la tensión por la reforma a la Constitución y lo que hay en estas horas son manifestaciones, ¿no? Claro, varios puntos de la provincia donde persisten los cortes, más principalmente en las rutas nacionales, Guillermo. Sí, estamos en Purmamarca, es un punto crítico, es el corte, diríamos, principal de los 22 que siguen activos en toda la provincia. Estamos ubicados en la Ruta 9, muy cerca, a 500 metros del cruce de esta ruta, Ruta Nacional Nº 9 con la 52, que es el ingreso tanto a Tilcara como a Purmamarca. A 500 metros de aquí está el bloqueo, están los manifestantes, representantes de los pueblos originarios que están en contra de la reforma de la Constitución. Hace algunos minutos nada más se produce el bloqueo, se produce la detención de los vehículos y esta es la imagen que tenemos para compartir con ustedes sobre la ruta. Miren ustedes la cantidad de transporte de carga que hay aquí, esperando la indicación del personal de la gendarmería que va a avisar cuando se libere el tránsito y puedan pasar, por supuesto de prioridad para que pueda pasar, por ejemplo, ambulancias. Y de este lado, en la salida de Purmamarca, hay otros vehículos que son los que están esperando, quienes salen a pie del piquete y quieren trasladarse a San Salvador de Jujuy. Esta imagen que compartimos tiene que ver con lo que ocurría durante la tarde, cuando llegamos cuatro y media de la tarde, con una hilera, yo les diría, de casi cinco kilómetros de extensión, porque en ese caso, de acuerdo a la resolución de asamblea, se había dispuesto que el corte se realizara durante seis horas. Se levantó finalmente a las siete. Pudieron circular algunos vehículos, pudieron atravesar este bloqueo y luego otra vez se produce este corte, ahora, hace unos minutos nada más. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el reclamo? Estuvimos con los representantes de los pueblos originarios, hablamos con ellos en el bloqueo y nos contaban por qué se encuentran allí haciendo esta protesta desde el último 5 de junio. Nosotros rechazamos firmemente esta reforma constitucional 2023 por cuanto no se ha cumplido con la consulta que norma la Constitución, el Convenio 169 y la Ley Nacional 24071 antes de aprobarse. Se han violado estos tres instrumentos y por eso es que nosotros estamos planteando esta cuestión de rechazo. Perjudican nuestros espacios de territorio, eso. Entonces, como no fuimos consultados previamente, también educados de alguna manera, porque antes de un proyecto uno se tiene que educar. Ahora mismo ya hemos sido perjudicados. Y el derecho, nuestro derecho de protestar. Bien, una parte del problema, ¿no? Porque también están los docentes que todavía no llegan a un acuerdo. Claro, y que no es casualidad que estos cortes son en las rutas nacionales, Guillermo, porque es donde la provincia no tiene jurisdicción para neutralizar o desalojar el piquete. Sí, es una situación laberíntica. No hay resolución del conflicto porque están reclamando que venga alguna autoridad y pueda abrirse un canal de diálogo que está interrumpido desde el 5 de junio. Está reclamando que tengan injerencia en el debate que ya se ha realizado respecto del proceso de reforma de constitución de la provincia. Esto, según dicen los manifestantes, no ha ocurrido. Por lo tanto, la preocupación y van a seguir acá. Van a permanecer en este reclamo, por supuesto, dando prioridad en el paso. Cada corte intermitente se puede seguir realizando, por supuesto. En este caso, durante la tarde, fue cada seis horas. Gracias, Grille. Gran abrazo a todo el equipo. Gracias, Guille.